Compartir una carpeta Un diaz A subirle El Beach Back in the Rock Que pasara cuando te muer Que sera Si te muerdas la de mujer Que sera La carpeta Que te alegria Que te alegria Que sera Son tus besos mi compania Que sea Si te amo cada dia Tu la compay Everybody Espero que se haya soldado Esta carpetita De un viejo nacional Les dejo el link Que descarguen la descripcion Para que se descarguen Denle like Suscribete Y comparte en el video No me voy a dejar Para ellos Cuantos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me pague Que me pague Que me pague Son cumbias Son cumbias Antiguitas Pero bueno Espero que se han desfaldado Esta carpeta Que me pague 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 Ese es el ojo Vamos a ir escuchando una por una Que recuerden Que vamos a subir más contenido De música variada Por tu amor la vida se me llena Por tu amor la vida se me llena Perdón, se repite yo ¿Por qué te quiero de todo el corazón? R.L. Kick it on the one, one, one Por tus trozos y vanidades Maduran eternidades Es de ello que ahora me haces A ti te lo harán un día Si darte cuenta te fuiste De algo me solicite ¿Qué? Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Es que pilas mi gente ahí, colabore compartiendo el video, dale like y suscríbase. El pitch que subo me adelanto porque me bloquea un poco de baile. Bloquea, me bloquea. Ahorita YouTube no perdona nada. También, bueno, les comento que también voy a hacer portadas de DJ. Vamos a hacerse un nuevo proyecto ahí. Los que deseen, me escriben, me comentan más claro. Cuando ya estaré subiendo aquí mismo un video con las portadas de DJ, con el más claro, con el nombre. Y si les gustan ahí, me comenten ya. Esto lo voy a hacer en el próximo video. Para adaptar el pitch. Signo, chau, chau. Y si no, aquí está el audio y se acabó. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Subirle pitch. Si no, chau, chau. Bueno, ya nos quedan como cuatro canciones más. Para terminar de escuchar esta carpeta de chichita Pueble. Te vale El tono original es lo que es de la canción Pero por el Hay que adelantar un poquito que no bloquee Lo tuyo, este amor es tuyo solo para ti Cuando te encuentres muy lejos acuérdate de mi De lo que sea feliz en mi corazón Cuando te encuentres muy lejos acuérdate de mi De lo que sea feliz en mi corazón Y lejos acuérdate de mi De lo que sea feliz en mi Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado No estaba analizando para hacer un grupo de WhatsApp Las voy a dejar el link para que Si Si Paso yo mi vida Por un amor En la calle Voy a dejar el link del grupo de WhatsApp Para que se unan Y compartir más carpetas de remix Bueno Vamos con la última canción Bueno amigos Espero que les guste estas canciones Espero que le den like Compartan, suscríbanse Que vamos a seguir subiendo más Tapetitas de Música Así que mi gente se me cuidan Y nos vemos en el próximo video Música